Necesito madera saco, ¿estáis pillando? Traes, traes, traes. Que quiero hacer la estructura para poner un horno ahí quemando ya. Deberíamos ir a casa y darme un viaje con todo para acá, ¿eh? Eh, Claude. Ven conmigo. Vamos a ir a traernos aquello. Vamos a ir andando, me llevo la Tommy y así de paso nos traemos... la azul. Ah, míralo, se ha pirado, se ha pirado, está yendo para otra colina. ¿Y esto? ¡Hola! Hay 200. ¿Happens? Madera. Ahora se la petamos. Fusible en el suelo. Hay un tío delante. Fusible en el suelo, esto estará hecho. Puede ser. Bro, yo escucho, hay otro en el agua. No, pues, no se lo han hecho, ¿eh? Escucho, no, 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 no. Revolve. Tengo el azul, Claude. Hay fiesta. Me ha puesto fino, ¿eh? ¿Dónde va? Para delante mía. Vale, bueno. Bueno. Seguro que viva ahí. Vamos a sacar la tarjeta roja. Me está mandando muchas cosas ya, ¿eh? Piedra roja, a ver cómo. Mario, si a ti te gusta que te mande. En algunos sitios sí. Ah, vale. Qué rico. Cuenta, chico. Muy fresco. Madre mía, todo el azufre, tío. Creo que somos nosotros, ¿no? Lleva Python ese, ¿no? Voy a por el de la Python, tú. ¡Aka! ¡Aka! Me queda mucha, ¿eh? El del Aka. Yo quiero ese Aka. Si asomáis por arriba, lo matáis. Llegando. Estoy con Rebo, ¿eh? Otra vez. Está muerto, ¿eh? Está muerto. ¿Me da hit con la ballesta? Se quiere meter en la... Está muerto, bro. Moche hit uno. Pero no está muerto. ¿Muerto? Muerto uno, buena. Muerto, muerto. Buena. Muy buena. ¡Han salido dentro, ¿eh? ¿Ese ball sois vosotros? Que iban petados, loco. ¿El ball que nació? No, ¿eh? Este es el que iba con los de la Python, ¿eh? Tened cuidado que no me... Toma, 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 toma. Que me meto dentro, ¿eh? Toma. Bro, que voy para adentro. ¡Aka, laca! Pues dame la tonso, dame la tonso. Dame la tonso, rápido. Rápido, rápido. Quítate el de la pistola. ¿Lo veis al de aquí? No. Son dos aquí arriba, ¿eh? Casi me meto, bro. Madre mía, chaval. Bro, bueno. Yo estoy por debajo. Si pusieran el de Toy. Me voy a morir. Bro, bro, bro. Que tienen tu abierto. Se tira, ¿eh? Se tira, se tira. Se tira hacia arriba. Iro, iro, iro. Doble mocha, doble mocha. Es que no los veo, tío. No puedo ir. Siguen, siguen aquí arriba. Lleva doble mocha, ¿eh? 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 Me ha tumbado, ¿eh? Lo tenéis ahí arriba. Mucho otra vez. Mucho otra vez muerto, creo, ¿eh? De ese debería estar muerto, entonces. Sí. Bro, que estos están a dos puertes. Tienen de todo, ¿eh? Uno muerto. A mí no me sufre, conforme sube. Es que no sé por dónde puedo subir. ¿Me ha gustado? No, no, no le he dado. Bro, a estos los quiero raidear, ¿eh? ¿Tenemos el satchel? ¿Neiland tiene el satchel? Eh, te lo miro. En casi vincas, ¿no? Le voy a tirar satchel a tier 1. Tío, vámonos. Tienes a uno de izquierda, izquierda. Lleva tres, lleva tres. Son tres, son tres, son tres, ¿eh? Uno muerto. ¿El de rat está muerto? Sí. Tenta el ultimante, claro, ¿eh? El amena azufre, el amena azufre. ¿Muerto el de la amena? No, no, el amena hay uno vivo, hay uno vivo, hay uno vivo. Sí, el de azufre hay uno vivo, aún. He matado el de metal. He dado a otro, puse. ¿Lleva doble y mocha? Muerto, 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 muerto. Necesito cura, necesito cura, suspende, ¿eh? Toma. La amena de metal o hay otro. ¿Pilla es la pipa esta? ¿La tengo? Voy para allá, ¿eh? Estoy yendo aquí con vosotros. Y otra pipa. Los pipas por dos. Eh, los de abajo los vamos raidear, ¿eh? ¿Quieres jaringa? ¿Qué lobo tienes? Tengo puerta abierta. No tengo. ¿Una sola o dos? Una de momento. Es que si abres la otra le meto a F1 para adentro, ¿eh? Vienen por la orilla el pavo. Vienen por la orilla. Bueno, pero eso te hace... Sí, sí, pero no quiero tirarla ahora mismo porque van a cerrar, ¿sabes? Claro. Vale, pues aguanta, aguanta. No, no, no. Sí, sí, toma. Se la metes para adentro. Van a poner otra puerta. Sí. Ve y haces más saches, tío. Yo creo que deberían de hacer dos saches más y tirarle a la pared. Están aquí, ¿eh? Son dos de aquí encima. Cuidado, Mario. Toma, Clau. Toma. Voy a ayudar a estos. Queda uno solo aquí, ¿eh? Queda una. Dos. Bocha, hit. Creo que lo he guambeado. Toma 20 balas solo, ¿eh? Creo, ¿eh? No lo sé. ¿No tenéis más otra F1? Vete, globo con la sache. Vete por la oscuridad. Muerto. Bocha, muerto el de arriba también. Buenísimo, Rob. Pero hay otro, ¿eh? Le dan dos arriba, sí. Sí, sí. ¿Dónde? ¿En qué posición? En donde hemos matado a los otros. ¿Dónde se ve el ese de agua? Vale. Me han volado. Triple mocha. Van a salir, Clau. Van a salir. Van a salir. Pues no tengo balas, ¿eh? Eh, hermano. Vaya triple mocha me ha pegado. Ahora, hazte lo alijos que puedas con eso. Pues para tres puertas hay. Cinco alijos. Para tres puertas. Tiene los saches, ¿no, Clau? Sí, ocho. ¿Por dónde estás? Yo estoy aquí ya. Vale. Uno irse directamente a la montaña esa. ¿La de enfrente? Sí, por donde no han venido. Vale, voy para allá. Te voy a tirar de una, ¿eh? Eso se ve que viven por ahí, ¿eh? Da igual, loco. Eso será lo de la base de esa investigación que hemos visto. La base tocha esa. Es que si tienen level 3, flipas. Estos tienen chicha, bro. Lo único que se pueden grifear en el armario. Pero bueno. Puedo pillar directamente el armario. Pero es que se van a esconder los aislos. La level 3 ya no es cunda, loco. Por 10 h. ¿No? Rey, Rey. Tú tienes mucha oscura, ¿por qué? Cuidado, no tengo una. Cuidado. Pues yo tampoco, tú. ¿Cómo opino? No se mueven, ¿eh? Sí, uno se ha movido. Venía en dirección 250. No se me da cuenta. Perfecto, por ahí. Está apuntando, ¿eh? Espera ya, por Dios. Uy, ¿tienen dos puertas? Una. Venga ya, adiós. ¿Moscha? No te quiero bloquear. ¡Eh! Tengo un armario. Tengo un armario. ¿Puerto? Tengo un armario, ¿eh? Limpio lista. Chápate. Chápate, chápate. Ponte la puerta. ¿Cómo? Voy a apretar el armario, Clau. ¿Ahí te morirás? ¿Para qué? Si no está abierto. Que está el tío ahí con todo. Sí, está el tío ahí dentro con todo. He dicho la puerta. El armario. Quédate ahí. ¿Buah, tío? ¿Ahí te morirá? Puro. No hay que poner una puerta. No. La puerta ya muestra. La que hay puerta. Sí, sí. En el árbol, no irán. En el árbol de 70, aquí abajo. Está el tío. Espérate, espérate, barrio. Un saco. ¡Ha salido, ha salido! Yo creo que han movido el loot, ¿eh? Eh, hay... Esa pared sale a la calle. Tengo que petar ahí, chavales. Sí, me va a dar codo una mierda. Sí, la puerta es mía. Ahí no es la puerta, tío, eso. I don't care, I'm not going to play anymore. Just open it up, please. I'm gonna... Abrele, abrele, a ver si te abre de verdad. Es mentira, es mentira. Abriría este de dentro, que está vivo. Mira, ¿tienes mazo? Hay uno dentro. No se puede demoler ese mazo. No, 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 no. Ponte eso, Borde. ¿Quién ahí fuera, Nate? ¿Puedo salir? Borde. Eh, sí. ¿Seguro? Sí. Borde, juegatela a quedarte tú ahí en la esquina. ¿Dónde? ¿Qué esquina? ¿En esta? Sí. Sal, Clau. Vale. Sal, voy a tirar a los satchel. Ahora me has quitado vida. ¡Uh! Voy a correr. No, muchacho, no es más fácil que las tires. Si estás viendo que no me estoy muriendo, no es más fácil que las tires de allí para ti. Para que me muera en una de esas que las tire. Bien, mil horas. ¡Dale, dale, dale, entrele! Se ha roto el armario. ¡Eh, eh, está despableado! ¡El azufre! ¡Corre, corre, corre! ¡Volte y todo! ¡Hola! Se ha roto el armario, se ha roto el armario. Eh, me, me viene, me viene, me viene. Se ha roto el armario. Arriba, arriba montaña. ¿No tienen tier 3, no? ¿La tenéis vosotros encima? No, se ha roto el armario. Hay que poner el armario. Pues no, hay madera. ¿Me he escuchado? Sí. ¿Cuánta madera tenéis? Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo. Vale. ¡Oh! Tier 2. Yo no sé dónde he visto la gente en la tier 3. Van de lado. Ponte la ropa de este, bro. Esta es mi ropa, loco. Sí. Bueno, no tenían mucho, la verdad. Vamos a salir sin nada, de momento. Había, había otro, ¿no? Estoy muerto. ¿Estás matado? Quita, quita. Quita, bueno, sí, estoy muerto. Bro, salimos o no? Han hecho una petro, mira. Vamos. Voy petao, bro, voy petao. Vacía. Vacía. ¿No hay nada de madera? Eh, veo a... Me está la montaña de arriba. Veo a 4 en la montaña de arriba. Estoy muerto. Me han matado. Estoy detrás de la casa, Wonderclaw. ¿Puedes salir detrás de la casa, Klaw, y levantarme? Tengo un muro. No, no. Pusean, pusean. Me han matado. Son 4, eh. Son 4. Sí, sí. Vamos a conseguir de vida. 3. 3. Asoma, me puedes volar de arriba. Lleva a 2. Me ha matado a Nail. Me ha matado. He hinchao al de abajo y al otro, eh. 2 lo hinché, eh. ¡Hala! Si hay aquí... Ojo, que hay aquí 4 en la casa en el 3x3 de madera de antes, Klaw. Tengo un culo dentro de los sacos. ¿Aquí cerca de nosotros no hay nadie? Eh, no. Llenaros. Llenaros. Cuando os diga, tiradle para casa con todo. Ya los pavos. Sí, sí. Llenaros. Tírales para casa con todo. Ahora vamos a reciclar ahora. Vamos a intentar llegar a ruinas y vamos a comprar un mini, tío. Este tienes que conectar los armarios. Están desconectados. Ya, y ponedle puertas. Ahí hay de eso. Crafte a tus puertas de garaje. Eh... Pues venid uno con el martillo y llevad lo que queda, loco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale pa' ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.